El juego al viejito, él no dice así, pero otros sí, el viejito. Yo claro que ya tengo mi edad, estoy lleno de achaques, pero me da muchísimo gusto. Tener madurez, nada más les recuerdo que soy más joven, soy chamaco, en comparación con el presidente de China. En comparación con el primer ministro de la India, estoy más joven. Estoy más joven que el presidente de Rusia y estoy más joven, bueno, que mi amigo, el presidente de Estados Unidos. Es que lo de la edad es muy relativo. La edad es un estado de ánimo. Hay jóvenes que ya parecen ancianos. No estoy hablando de soy, ese está bateando arriba de 300.